les voy a grabar un video diferente a muchos videos que yo les he grabado para que vean estas personas que yo no tengo el tiempo que ellas tienen y yo digo guau por qué no aprovechar el tiempo en buenas cosas no que haciéndole daño a quien se les ponga en su camino así como lo escuchan no era mi intención que saliera mi cara sino que así ve, eso allí no me vean mis colochos porque mi pedo es bien colochito estos videos en este día van a quedar como un mi día a día hoy si se parece como yo les tendría que grabar todos los días para que me odien más mi día a día le vamos a poner porque desde que desde que me estaba tomando mi café hasta manejando aquí mi truck aquí vamos y el video anterior me cayó me cayó en gracia y saben por qué porque el iPad se me cayó pero lo chistoso fue que me dio miedo que me caeran los pies cuando iba al acelerador y como lo alcanzaba me tocó que casi con los pies empujarla para que no me fuera a ir debajo del freno así es mi vida mi gente así es mi vida así es mi vida para esta de que no tiene vida propia no tiene vida propia porque una persona que no tiene vida propia solo se anda metiendo en la vida de los demás y por eso se dice no tiene vida propia en el video anterior yo les estaba contando a ustedes que por qué tiene valor de negar su nombre cuando a mí hasta me reportó porque estaba yo diciendo Marina Herrera ¿me entienden? y en este video yo le voy a decir algo para todas las que apoyan a ese canal de la mujer que se llama no, no le voy a decir el nombre para que no se vayan a contaminar pero ya ustedes saben quién fue la que hizo los memes y lástima que no me vio esta herida no porque también me hubiera puesto ahí algo no me vio esta cicatriz no porque también hubiera inventado algo también como lo hizo la sovaca que yo borracha me caí pobre gente salada y este la envidia porque miren nunca me ven a pie yo soy como un ratón yo brinco de un brinco de un lado y brinco del otro miren ahorita no vamos en la expedition en la expedition si así se dice expedición no se puede decir porque se oye raro así que ahorita no vamos en la expedition ahorita vamos en un Ford 250 y esta es la envidia que me tienen porque a mi quisieran verme sentada o quisieran verme en un caballo o quisieran verme en una carreta no lo van a lograr porque miren si yo le grabara mi día a día me odiaran más porque mis trabajos son de papuro son como de hombre mis trabajos no son de mujeres mis trabajos son de como de hombre como para hombre ¿ves? y estas mujeres nunca pero yo creo que estas mujeres lambonas nunca se han sentado pero ni siquiera en tres carros cuatro carros en una sola semana en una semana esa pobre Marina con la carita toda pijiada que tiene eso dicho por ella que ella es más corrida que los rieles del tren del tren 7 allá en Nueva York ella lo dijo yo no yo no como dijo aquella yo lo repito yo eso lo repito yo se lo dijo pobre Marina tiene una cara de pito pijiado pues puya por lo menos yo soy feliz porque dicen que una por ahí me llamó a mi cara de pupusa no importa porque la pupusa es famosa la pupusa es famosa y a mi me vale madre que me llamen como me quieran llamar porque la vida que yo tengo no la tienen ustedes todas ustedes que me envidian porque eso es es pura envidia es pura envidia y que no venga a decir la Marina que no porque es pura envidia porque ella no tiene nada no tiene nada ok la Marina compró suscriptores oigan bien lo que van a escuchar la Marina y van a decir Doña Rosy y quien es la Marina no se lo voy a decir porque yo no lo voy a contaminar a ustedes que vayan a ver quien es la Marina la Marina la Marina es es una base militar yo creo que por eso no le gusta yo por eso creo que detesta el nombre que los tatas le pusieron porque así Marina le llaman aquí a las a las a las a las a las sedes militares y por eso la Marina no quiere que le digan Marina por eso fue que se inventó que el marido es Marine porque ella es la Marina conmigo perdiste mujer porque yo si voy a facturar de una Marina ok entonces déjenme quitar esto porque aquí si ya se donde vamos entonces la Marina ella se llama Marina y le inventó a la gente que ella vive en una Marina en una en una base militar pero es mentira es el nombre de ella que se llama Marina ajá entonces ella les ha dado a creer a la gente que ella que el marido es Marine pero no es que el hombre sea Marine es el marido de la Marina ajá 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 y ahora van a decir doña Rosy usted anda feliz si porque le estoy dando la conclusión al nombre de la mujer y ella no le gusta y van a decir doña Rosy porque usted dice que no le gusta porque me vino a reportar un video que yo le había puesto el nombre de ella ¿cómo me van a callar? ajá 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 lo siento lo siento pero a mí nadie me va a callar ok ajá 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 ay no ella dice le voy a dar otra explicación otra otra recordadita para que se rían junto conmigo ella dice que el marido es Marine pero no ustedes le han entendido mal el marido es de la Marina porque ella se llama Marina y ella dice que viven en una base militar tampoco es mentira ella es la que se llama Marina porque las bases militares aquí le llaman llaman tengo una Marina ajá 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 y por eso es que la mujer no le gusta el nombre de Marina me van a decir doya Rosy pero porque usted dice que no le gusta claro que no le gusta porque me vino a reportar un video solo porque yo le había puesto el nombre de ella porque ella se llama Marina Herrera y dicen que en un en vivo llegó alguien a preguntarle que si ella era familia o hermana de Don Luis y dicen que dijo que le fueran bajando un poquito porque que no bromearan de esa manera de fea y no que ella no hablan mal de ellos de que se avergüenza del apellido de los señores Herrera de que se avergüenza es como que a mí me dijeran y tú eres una gran puta igual a Jenny Rivera yo que es lo que le puedo responder soy Rivera pero no somos familia pero yo no me voy a poner igual al compás de una mujer que vino una vez a decirme que Jenny Rivera era una gran pe pe y que yo era igual a Jenny Rivera es lo que yo le digo aquí conmigo no van a poder ella quiere echar palo pues que siga porque conmigo pierde ya le di la conclusión la mujer no le gusta el nombre de Marina porque ella dice que vive en una Marina no es mentira el nombre de ella es que estaba dándoles a conocer que ella se llama Marina y también ha dicho que el marido es Marine mentiras el marido trabaja en un Walmart conmigo no vas a ganar mamita porque a la edad que yo tengo no creo que vas a llegar vos así es y con mi vida con la vida que yo tengo tampoco creo que vas a llegar porque a mí no me falta nada yo lo tengo todo ¿por qué? porque nunca le han dado levantando calumnias a nadie ¿por qué? porque yo nunca me he metido con gente inocente ¿por qué? porque yo nunca me he metido con niños y tú te metiste con el niño de Don Epifanio vieja idiota ¿querés más? yo ya te dije ay ay me acaban de mandar unas capturas que ya no dice el nombre del producto sino que dice la señora de la montaña da mi nombre grandísima perra da mi nombre da mi nombre ¿cuál es el pedo? ¿cuál es tu miedo? ¿pensás que yo voy a hacer lo mismo que ese pot y andar reportando el nombre? no señora yo no tengo tiempo y mira aquí voy aquí voy grabándoles para que vean mi día a día este día les he mostrado casi todo mi día a día ¿ustedes creen que yo tengo tiempo de estar en una computadora quemándome los ojos investigando gente que a mi no me importa y esa es la vida de la marina es la verdad y a mi que me importa que me odie y tus maldades y tus maldiciones a mi me repalan me repalan marina pero si mi gente yo les doy la conclusión de todas las mentiras que ella ha dicho que el marido es marín mentira la que se llama marina es ella que ella vive en una base militar de una marina mentira eso es mentira la que se llama marina es ella el marido trabaja en un walmart y le da vergüenza decir que ahí trabaja el hombre eso es lo que pasa le da vergüenza le da vergüenza decir donde trabaja el hombre esos hombres que viven o que tienen ese tipo de mujeres son mujeres decentes y para tu información marina no andes dejando por el piso a los marines porque los marines son hombres de respeto y tienen mujeres con respeto no chusma como tú mentirosa ya basta de mentirle tanto a la gente esa gente así sean hispanas las mujeres que yo conozco que sus esposos son de ese calibre de personas que tienen ese puesto que es bien bien respetado son personas que hacen valer a sus esposos porque yo tenía vecinos allá en nueva york que los hijos eran marines y que los esposos eran marines no chusma como esta vieja ridícula cara de despito pigiado a mi me da un carto coraje y yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir me da coraje coraje escuchar las mentiras de la gente como todas las mentiras que esta vieja la pegaba cuando estaba allí en el elenco y yo estaba allí y yo estaba allí y no por apoyo a ella sino por apoyo a la a Stephanie Stephanie busquenlo allí Stephanie busquenlo así se llama el canal de ella yo estuve allí por respeto y no me importa que me miren la cara toda la cansada pero yo no trabajando no estoy en una computadora las 24 horas hablando de la gente chismosa entonces ella esa es la conclusión y aquí se lo puede gritar dándoles mi cara ella no sabe ni siquiera que es un cargo de una persona que es marine los marine se van a respetar tienen mujeres de calidad y así sean hispanas porque yo conozco dominicanas colombianas que sus esposos son militares y son mujeres decentes no chusmas como tú mentirosa hazme meme si quieres sácalos o sea al final ese es tu título de andarle haciendo meme a la gente a mí me resbala a mí me da lo mismo ridícula pero que sucede con esta mujer abre canal para aprovecharse de Stephanie y de Jennifer y para que Jennifer no la alcanzara con suscriptores porque Jennifer llevaba más que ella se puso a comprar seguidores suscriptores para que dijeran que ella las puede para que digan que ella si las puede todo es pura ridícula todo es ridícula esta es lástima oh pero lo que les iba a contar ahorita ya no dice el nombre del producto que decía sino que dice la señora de la montaña en la montaña voy a aventar a tu madre pendeja porque no te enseñó a educarte o a la montaña anda a aventar a tu madre para que no te escuche lo ridícula que sos no te da vergüenza tener una madre que un día se dé cuenta la basura de hija que tenés yo no tengo madre a mi mi madre nunca me va a volver a venir a escuchar y si mi madre estuviera viva yo no anduviera en este de pergue por respeto a mi madre así como lo escuchan si mi madre hubiera estado viva cuando este estúpido hombre me reportó a mi mi canal yo no vuelvo por respeto a mi mamá no porque el hijueputa me estaba reportando a mi sino por respeto a mi madre pero esta mujer primeramente joven y segundo tiene a la madre viva es una vergüenza eso no es respetar y esa esa vocecita de cristiana de mentirosa falsa que hace no le crean piensenlo bien y este es un llamado que le voy a hacer para finalizar este video piensenlo bien antes de apoyar a esa mujer la va a sacar en memes ustedes que le den moderación tengan cuidado yo le voy a decir supertades tengan cuidado a ustedes que le den moderadora tengan cuidado porque de todas las moderadoras del canal donde ella se subía que tenía otro nombre antes se burló de todas así es que tengan cuidado todas ustedes que le den llave quiten su foto porque ella va a salir burlando de ustedes porque así lo hizo de mí y yo no les estoy hablando mentira yo les estoy hablando con la verdad y una una gallina que le gusta comerse los huevos decían aunque le arranquen el pico no se le quita la maña eso quiere decir el dicho esta mujer le gusta burlarse de la gente se va a salir burlando de la gente de ella y mírame la cara para que veas que no me escondo de lo que te quiero decir basura ok a mí no a mí no me vas a callar porque yo tengo mi derecho de decirte tus verdades en tus orejas así como te burlaste de todas nosotros las seguidoras del canal donde estabas que antes tenía otro nombre así vas a ser con tu gente porque la gallina como dicen que le gusta comerse los huevos aunque le arranquen el pico y esa eres tú basura piénsenlo bien gente ustedes que la apoyan no les quiero decir con esto que no la apoyen solo tengan cuidado porque las siguientes víctimas van a ser ustedes si no es que ya lo son ustedes ya lo son y no le puedo mencionar nombre de varias que están allí que allá fingían una cosa y ahora aquí están con ella con otra porque no me quiero meter a más líos de los que tengo suficiente con ella y con la y con la con la abogaducha porque la 4x4 es lo que me da miren gente cuánto tiempo ya se hizo largo este video le voy a decir algo de la 4x4 para terminar este video y ya te respondí a Marina por eso es que te da miedo por eso es que te da vergüenza que te llamen Marine porque tú decís que tu marido se llama Marine y es mentira es el nombre tuyo y está confirmado que aunque ella no acepte que ella se llama así así se llama ok eso es lo que yo les quiero dar a entender también en este video porque si ella me reportó mi video que tenía el nombre es porque ahí he hecho la piedra que ella se llama Marina Herrera y que pues vaya otra que ah ya les dije verdad que tengan cuidado porque si les da llave ustedes van a hacer las siguientes burlonas y que más ustedes van a hacer las siguientes que van a terminar hechas memes ok todos mis videos yo quiero que ustedes los entiendan porque llevan temas importantes para que ustedes aprendan y yo les sirva a ustedes de experiencia esperenme que me iba a cruzar pero todos se pusieron de frente y me quitan la vista así que ahorita yo ya no me puedo ir porque no veo si vienen más chatarras de frente pero no se me han pidado el tema espérense les voy a contar de la 4x4 déjenme retirarme porque yo pensé que me iba a ir en amarillo y no oigan como le hace mi carro ok vamos a esperar que pongan verde y nos vamos la 4x4 les iba a decir ahorita para terminar este video vámonos la 4x4 me mandaron ahí unas capturas que da lástima da lástima y saben que aquí se los digo de verdad me han mandado una de capturas que está toda torcida y me da lástima hacerle una réplica saben por qué quieren que se los diga aquí o se los digo en otro video ustedes mandan el tiempo mío es todo el día platicando con ustedes pero si ustedes quieren yo se los platico en otro video porque a mí eso es lo que me encanta platicar verdades verdades no calumnias pero antes para terminar este video y comenzar el otro y que platiquemos de la 4x4 les voy a contar algo ahorita aquí me mandaron unas capturas que para comenzar la mujer está calva calva pelona está toda torcida la cara dicen que parece momia y que creen ustedes que fue lo que yo les dije a ustedes yo quiero ver cómo va a venir la 4x4 de bonita toda una modelo bien bonita pero ahí me mandan una foto que está enseñando toda la barriga toda arrugada pero ni la mía que tengo 50 años no se pierdan ese video que ya lo vamos a platicar porque le voy a hacer le voy a hacer esta plática con respecto a esa mujer por respeto a usted que me mandó toda esa foto así como lo escuchan y no voy a dar por ignorar ignorar esos videos esos fotos que me mandaron ustedes y por eso le voy a contar en el siguiente video no se lo pierdan y le voy a contar de todas las fotos que me han mandado de la pobre 4x4 ok y le llamamos pobre 4x4 ¿saben por qué? y me dale la cara y ustedes saben que nosotros ya no le tenemos miedo a los memes la pobre 4x4 a según yo porque fui yo no voy a meterlos a ustedes a según yo ella iba a venir todo